Ya lo decía yo la pasada semana cuando pintaban bastos en casi toda la provincia y en diversos casos concretos muy cercanos, muy nuestros, se superaba el millar de contagios por 100.000 habitantes, avecinándose por consiguiente el cierre de la actividad comercial y hostelera considerada no esencial. Los datos de evolución epidemiológica irían a mejor con prontitud y ya lo notamos fehacientemente tras el último fin de semana, la repetición de lo que sucedió antes en las dos primeras olas, justo antes de aplanar la curva, menor propagación en los contagios pese al mayor número de casos graves en las UCI y registros diarios dramáticos de muertes. Los casos más graves después de semanas de batalla desigual suelen tener el peor desenlace posible. La secuencia ahora se repite. Cuanto más altas sean las cifras de recuperados, más bajan las de nuevos positivos, aunque los fallecimientos, ya digo, se disparen. Baja incluso la presión hospitalaria en planta. No así en UCI avanzan en Andalucía que esa presión en cuidados intensivos podría reducirse a partir del próximo fin de semana. Con este panorama conocido, repetido en las dos olas anteriores de la pandemia, yo reivindicaba por aquí la semana pasada que allí donde bajásemos de mil, hoy mismo la Junta de Andalucía tendría que haber autorizado de inmediato la reapertura del comercio y de la hostelería. En los cálculos más pesimistas, los contagios se producen en actividades sociales fuera de casa en un 15% de los casos. ¿Vosotros pensáis que con ese porcentaje puede cerrarse a cal y canto el 100% de la actividad comercial y hostelera considerada no esencial? El presidente Juanma Moreno Bonilla ha anunciado hoy mismo que va a modificarse ese plazo de 14 días de cierre, bien sea en el confinamiento perimetral o cierre del comercio y la hostelería no esencial y pasa a ser de siete días, solo siete días. En esa dinámica en las últimas horas asistíamos, por ejemplo, a la petición que hacía la alcaldesa de Baeza, Lola Marín, allí la tasa de contagios ya está por debajo de mil y pedía automáticamente pues la reapertura del comercio y la hostelería baezanas. La propia delegada de salud, Trinidad Rus, también vecina baezana, era quien le respondía diciendo que todavía no tocaba. Bien, pues ahora sabemos que es una semana, siete días y no 14. Vamos a hablar hoy también en micrófonos para la esperanza del Colce, del plan de concentración de bases logísticas del ejército de tierra porque nos las prometíamos muy felices en la provincia y sobre todo en Jaén Capital con una base logística que se iba a construir en 87 hectáreas junto al antiguo nacional 323 con una inversión de 350 millones de euros, 1.600 puestos de trabajo, la mayoría civiles, después de casi un año de trabajo aunando voluntades como no se había visto en esta tierra y de buenas a primeras cuando creíamos que la rival de verdad era Toledo, empieza a sonar por los mentideros políticos, militares, el nombre de Córdoba justo al acabar 2020 y al principiar el año nuevo 2021 y el jueves pasado por la tarde ya era un hecho la elección de Córdoba por parte del Ministerio de Defensa. Para colmo en una decisión política que correspondía lógicamente al gobierno de España la vicepresidenta primera Carmen Calvo a bote pronto el mismo jueves se jactaba de haber barrido para casa, es cordobesa, incluso de influir en el presidente Pedro Sánchez. Desde entonces a esta parte la provincia de Jaén unánimemente ha alzado su voz contra lo que considera una cacicada. Hasta el alcalde de Jaén y el presidente de diputación que son del PSOE como el presidente Sánchez y la vicepresidenta Calvo han mostrado públicamente su indignación por la opacidad y el aparente favoritismo en este desenlace del proceso de selección. Hablaremos de esos procesos con la política que puso en marcha la iniciativa en el ayuntamiento capitalino, en el ayuntamiento de Jaén la teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos María Cantos y también con un veterano político y ya no es cargo público aunque no pierde la esperanza que formó parte de las comisiones parlamentarias de defensa, fue presidente de la comisión parlamentaria de defensa tanto en el congreso como en el senado, el popular jiennense Gavino Puche. Hay muchos más factores técnicos, grandes intereses económicos de importantísimos grupos de logística y transporte en juego, un gran corredor que vaya de Valencia a Madrid, de Madrid a Sevilla, de Sevilla a Córdoba e incluso valoraciones más sosegadas de altos mandos militares ya en la reserva. Revisaremos asimismo el momento de la pandemia en conversación con el recién elegido presidente del Colegio de Médicos de Jaén, el neumólogo Gerardo Pérez Chica y nos preocuparemos del momento que atraviesa un pequeño municipio de nuestra tierra, de la Sierra de Cazor, la Chiyuevar, que con apenas 1.400 habitantes estuvo limpio de coronavirus cuando otros se encontraban bastante mal y ahora registra la segunda peor tasa de contagios por 100.000 habitantes de la provincia de Jaén. Y como ya deberíamos estar de disfraces y coplillas el cierre musical no podía ser otro, será de carnaval con la chirigota del Quero. Todo ello en una nueva entrega, ya digo, de los micrófonos para la esperanza de 10TV. Entrada gratuita, sin restricciones e incluso superando ampliamente el aforo. Bienvenidos, buenas noches, comenzamos. La pandemia va ofreciendo cada día novedades y lo deseamos. Decíamos al principio en la presentación esa paradoja sangrante que hace que veamos en la estadística oficial cómo se reduce el número de contagios, cómo se multiplica por dos o por tres el número diario de recuperados, pero sin embargo ello trae también adosado el drama de muchas más muertes de los enfermos COVID que estaban ingresados en las UCIs en cuidados intensivos. Vamos a tener la oportunidad hoy en micrófonos para la esperanza de saludar al nuevo decano, al nuevo presidente del Colegio de Médicos de Jaén, que además es neumólogo especialista, es el jefe de neumología del Hospital Universitario de Jaén. Bien, don Gerardo Pérez Chica, bienvenido, buenas noches. Bienvenido, muy buenas noches, Manuel, que ha encantado estar con todos ustedes. ¿Cuál es la situación? Porque estamos hablando de un responsable colegial que está al pie del cañón, que ha visto hoy mismo, este miércoles, a sus enfermos COVID en varias ocasiones. Entonces, estamos hablando de una evolución teóricamente positiva en la estadística. ¿Sobre el terreno es así? Sí, bueno, la última semana sí que es verdad que a nivel general los datos sí son favorables en cuanto al número de hospitalizados y también en cuanto al número de PCR que se están dando positiva en toda la provincia. Pero también lo ha comentado muy bien, la presión que están siendo sometidos todavía nuestros equipos de urgencias y nuestras UCI todavía son desproporcionados, desproporcionados y por eso hay que seguir estando muy encima, muy encima y yo creo que habría que adelantar al virus. El problema que hemos tenido durante todo este año es que siempre hemos ido detrás del virus, nunca hemos ido por delante y quizá deberíamos de haber aprendido eso, que deberíamos dar de ese paso y empezar a adelantarlo. ¿Y cómo podemos adelantarnos? Porque claro, en materia terapéutica los tratamientos ya se conocen, no ha habido grandes novedades, evidentemente tenemos esa gran novedad que supone la vacunación, hasta dos vacunas teníamos, Pfizer, Moderna, ahora ya AstraZeneca, que llega como una opción que puede llegar a muchos sitios, pero sin embargo, querido doctor, tenemos nuevas cepas, ya se habla por ejemplo de que AstraZeneca igual no es suficientemente efectiva con alguna de las últimas cepas, no sé si con la británica o con la sudafricana o con la brasileña, en fin, estamos como siempre en un mar de dudas. Sí, yo lo que siempre pediría en general es prudencia y precaución. Hombre, tenemos muchísima evidencia, pero estamos hablando de una patología que tiene 11 meses de vida entre nosotros y lo mismo que la vacuna, es decir, desarrollar una vacuna en un año ha supuesto un esfuerzo a toda la comunidad científica impresionante. Entonces ahora habría que ser cautos en el análisis de estos nuevos datos. Y decía prudencia por varios motivos. Tenemos que ser prudentes los médicos a la hora de transmitir ese optimismo controlado de los últimos datos. Deberíamos de exigir, evidentemente, a todas las farmacéuticas que cumplan sus compromisos, porque buena parte de nuestro futuro va ahora mismo mediado porque la población general pueda tener a corto plazo esa vacunación. Y también, lógicamente, debemos pedir responsabilidad a parte de la población y a nosotros mismos, debemos pedir responsabilidad a los políticos. ¿Por qué? Pues porque creo que una de las cosas, y lo comentábamos hace un momento, que hemos aprendido varias cosas con este virus. Y durante todo este año nos hemos ido dando y poniendo plazos. Y nos ha ido muy mal. Hemos visto que este germen no entiende de veraneo, no entiende de Navidad y tampoco entendió el año pasado la Semana Santa muy bien. Yo sí que recuerdo con crudeza la Semana Santa que pasamos en todos los hospitales, en todos los centros de salud el año pasado, y no nos gustaría volver a repetirlo esto. Entonces, cuando uno escucha a algún responsable político, cuando toda la comunidad científica está diciéndole, por favor, sean cautos a la hora de hablar de plazos, yo sí que le pediría a los gestores, que son los que toman la decisión, que fuesen cautos a la hora de poner plazos. Y el plazo es el que no se debe dar todavía. Es decir, ir viendo cómo vamos evolucionando. Evidentemente, habría que empezar ahora, que cuando caiga esa famosa curva de forma clara, empezar con un rastreo de verdad intenso, no darle tregua al virus y empezar a hacer luego de nuevo PCRs. PCR, PCR, PCR. Así es como se ha aislado en Wuhan el dichoso germen. Estando encima, estando por delante del germen. Claro, eso en el plano presupuestario económico, quizás ponernos a la altura de esa región del gigante asiático sea complejo. Hacer PCRs, PCRs, cuando algunas administraciones decían, bueno, vamos a tirar de test de antígenos, aunque científicamente eso no venga a significar nada, ni de ningún tipo de tranquilidad añadida, al menos comunitaria, pero bueno, parece que nos remuerde menos la conciencia. Bueno, yo creo que lo que habría que, si nos hiciesen esa pregunta a nosotros de nuevo, ya le digo que nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad política a la hora de tomar ese tipo de decisiones, yo no sé si es mejor vivir de la manera que estamos viviendo, ¿no? Ahora presionamos mucho lo que es la presión asistencial en todos los centros de salud, en todos los hospitales, nos recuperamos, volvemos a tener cierta vida, entre comillas normal, volvemos de nuevo por la presión. Yo creo que eso nos ha ido muy mal, así no hay manera, entiendo desde mi modesto entender, no hay forma de que la gente recupere la confianza y la confianza habría que recuperarla, ya le digo, con ese tipo de acciones que nos demuestre que es verdad, que hemos combatido el virus, que ahora se está de nuevo controlando la curva y no dar opción a otro rebrote y que no se produzca esa famosa cuarta ola, ¿no? Que de nuevo nos pondría en una situación parecida a la que hemos estado en diciembre-enero, a la que hemos estado en el mes de marzo-abril-mayo del año pasado, en fin, ya le digo, eso tenemos que frenarnos y eso depende absolutamente de que se sigan las consignas desde el punto de vista científico. Y eso está encima de la mesa. Hay un documento que se ha publicado recientemente también en España por treinta y tantos científicos que redunda en este sentido. Y, bueno, ahí está encima de la mesa y las administraciones lo conocen. Será cuestión de sentarnos, llegar a un punto de equilibrio, efectivamente, que es un punto de equilibrio entre la salud y la economía. Pero, de momento, está claro que en ese punto de equilibrio el que está ganando es coronavirus. Y no puede ser. Yo creo que ha llegado el momento. Está lo que son todas las profesiones sanitarios y, ya le digo, no solamente ciñéndonos a la profesión médica, que, evidentemente, a la cual yo estoy muy honrado en representar, estamos, evidentemente, ya muy cansados de esta lucha y los meses van pasando y seguimos luchando. Y yo creo que ha llegado el momento, como le he comentado anteriormente, de dar ese paso por delante del género. El desgaste es tremendo para profesionales con una infradotación de recursos humanos en el sistema sanitario público. Esa es una realidad. Y, además, con muchísimos vaivenes respecto a la respuesta, la imagen, la reacción de la sociedad en su conjunto con respecto al profesional médico. O sea, estamos viviendo con dientes de sierra permanentes, desde la primera etapa de la pandemia y los aplausos a las ocho de la tarde, a una actitud respecto a la atención primaria. Se han desatendido otro tipo de especialidades, mensajes que permanentemente nos bombardean en las redes sociales y que hacen que volvamos a vivir episodios lamentables de agresiones a profesionales sanitarios, de malos modos, etcétera, etcétera. ¿De qué manera, en un momento tan confuso, querido doctor Pérez Chica, podemos poner un poco de sensatez en todo este caos? Bueno, pues me alegra muchísimo que haga usted ese comentario, esa pregunta, porque evidentemente, claro que nos preocupa a todo el colectivo médico y a toda la colegiación las otras enfermedades crónicas de las cuales nos hemos estado ocupando siempre. Entonces, nosotros somos conscientes de que las otras patologías siguen y están ahí. Es cierto que ahora hay que conjugar el controlar una enfermedad muy contagiosa con poder dar ese tipo de atención. Yo sí que es verdad y que a nivel, aprovecho su medio de comunicación para hacer una llamada de precaución a la población. Los médicos de familia están haciendo un trabajo impresionante, aunque ese trabajo quizás no haya sido puesto en valor. El tipo de atención que prestan tanto en su jornada normal como en la guardia está siendo un trabajo ímprobo y eso hay que reconocérselo. Claro que, evidentemente, los médicos no nos educamos y en la carrera no hemos hecho la teleformación, que es lo que ahora se está llevando y estamos aprendiendo todos de bulla y corriendo, ¿no? Las entrevistas en streaming, las clases entre los profesores, tanto en atención primaria no, sino en los centros de bachiller o las universidades también trabajando en streaming. Es decir, que nos ha cambiado la vida todo y eso es de vivirlo también con prudencia. Estamos muy preocupados en atender de nuevo con unos estándares que nosotros quisiéramos distintos a como lo estamos haciendo. Es verdad que el germen también nos ha condicionado en esta forma de actuar. Por eso mismo, por supuesto, tolerancia cero a cualquier tipo de agresión, a cualquier profesional sanitario, eso queda de antemano dicho, y que piensen los pacientes que sus médicos, sus médicos de familia, sus médicos de atención hospitalaria o sus médicos en ejercicio privado están pendientes de ellos y, por supuesto, que no nos vamos a olvidar y que estamos deseosos de tener de nuevo esa antigua normalidad. Sí es posible hablar de antigua normalidad y no de nueva, pero que es verdad que habrá que conjugar en un futuro. Y eso es verdad que corresponderá también a nosotros educar a la población de que habrá que hacer algún tipo de telecomunicación con ellos distinto a como se ha hecho hasta ahora. Dos cuestiones me quedan. Una en el plano ético. ¿Quién aprovecha un cargo directivo en la sanidad pública para colarse en los turnos y protocolos de vacunación debería de desaparecer de la profesión? Desaparecer. No, desaparecer quiero decir una profilaxis y lo mismo que en otros ámbitos se dice... Oiga, habría que vacunarlo. Entiendo la pregunta, la segunda dosis o no sé. Mire, evidentemente, a la pregunta que usted me hace, está claro y está tipificado por normativa gubernamental cuáles son los grupos. Evidentemente, lo que habría que tomar es una sanción frente a quien se salte la norma, de forma clara. Y es verdad que no nos ponemos de acuerdo en el sentido, y no sé si ese es el sentido de su pregunta, si hay que darle la segunda dosis a esos listos que se han puesto y se han saltado todas las normas. Uno, acción punible y ejemplar frente a ello, frente a quien se la salte, está claro. Y dos, no podemos castigar al resto de la población el hecho de que ellos se hayan vacunado. ¿Por qué? Porque posiblemente redunde en que puedan modificar la secuencia del germen o puedan no estar protegidos y sí contagiar a otros pacientes. Ahí sí que es verdad que la opinión científica está dividida. Y bueno, a lo mejor lo más prudente, pero siempre por atención al resto de la comunidad, no por el sujeto que se salta la norma, fuese revacunarnos, darles la segunda dosis. No sé si era la pregunta. Sí, era lo más razonable. Quería escucharlo también en voz del decano del Colegio de Médicos de Jaén. Y hay otra cuestión que yo creo que también es urgente, que está sobre la mesa y que para alguien que representa a 2.500 profesionales que conforman el Colegio de Médicos de Jaén, forma parte del día a día. Es una urgencia salarial, la equiparación salarial. Estamos hablando de que un profesional médico que trabaja en el SAS cobra más que otro que está en una empresa pública dependiente de la sanidad pública andaluza. Y eso supone, de facto, según denuncian algunos de esos profesionales y algunas entidades de la sociedad civil que, por ejemplo, en hospitales como el Alto Guadalquivir de Andújar, determinadas especialidades puedan quedarse ante la demanda no satisfecha, evidentemente, de profesionales médicos, puedan quedarse sin especialidades porque no haya profesionales que puedan ocupar esas plazas. ¿La equiparación salarial debe ser una urgencia para todos los agentes implicados en el hecho sanitario? Absolutamente de acuerdo. Hay una máxima y eso no lo hemos posicionado ahora con la nueva Junta Directiva. Ya viene de largo y eso hay un posicionamiento del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en los cuales se dice que, evidentemente, ante igual trabajo, igual sueldo. O sea, no hace falta ser médico ni abogado, es sentido común. Si un profesional médico desempeña un trabajo en Andújar o lo desempeña Núbela o lo desempeña Jaén, lo que es la masa salarial y sus derechos deben ser lo mismo. Todos, en todos los derechos, incluso en eso, evidentemente. Igual trabajo, igual sueldo. Me creía, además, que usted iba a ser todavía mucho más incisivo y me va a permitir que haga también un breve comentario al respecto. No solamente reivindicar la brecha salarial entre los distintos profesionales de la provincia, en los cuales lo tenemos clarísimo, que todos debemos ganar exactamente igual, sino con lo que pasa con otras comunidades autónomas. Ahí sí que hay una brecha salarial importante si comparamos lo que cobra el médico andaluz y va a ser otra de nuestras reivindicaciones que vamos a llevar a Sevilla desde el Consejo Andaluz, y eso se ha dicho también, que, evidentemente, el médico andaluz no tiene por qué ganar menos que el médico de Castilla-La Mancha o de Murcia o del País Vasco, que es el paradigma, ¿no? La brecha salarial existe y eso, evidentemente, es otra de nuestras reivindicaciones, no de ahora, sino ya desde hace varios años, porque esa brecha salarial empezó a gestarse hace ya más de 20 años. O sea, imagínese la de golpes en la mesa que llevamos ya dado y tocando puertas a ver si al fin se puede lograr eso. Lo intentaremos y vamos a ver si lo logramos. Bien, pues es uno de los grandes retos que en este mandato que inicia, aunque ya lleva ocho años en junta directiva del Colegio de Médicos de Jaén, afronta como prioridad nuestro entrevistado. Ha sido un auténtico placer y más verle así, en plena faena, y que nos sirva para aproximarnos y seguir ese gran asunto que nos trae aquí cada semana en 10 televisión, en micrófonos para la esperanza, la pandemia, Gerardo Pérez Chica. Cuídese mucho, como le digo a todos los sanitarios, cuídese mucho para que pueda seguir cuidándonos al resto. Y hasta pronto. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer y un fuerte saludo para ustedes y toda su audiencia. Un fuerte abrazo. Y cuídense ustedes también. Nos necesitamos sanos a todos. Muchas gracias. 1.410 habitantes, las dos primeras olas de la pandemia, prácticamente limpio, estábamos muy tranquilos, ese bellísimo pueblo de la Sierra de Cazorla, referente permanente en esta casa, Chiyuevar prácticamente estaba viendo pasar desde la óptica de mero observador lo que ocurría en torno a la pandemia de coronavirus, pero este aquí, en esta tercera ola, los casos se han disparado y en esa tasa por 100.000 habitantes ha superado los 1.500 y se encuentra ahora mismo en su entorno como el punto con mayor porcentaje, promedio, tasa de contagio. Su alcalde, José Luis Agea, buenas noches, José Luis. Muy buenas noches. La verdad es que uno no se puede confiar, porque esto de la pandemia, si no es a la entrada, es a la salida. Bueno, si una cosa tenemos clara con respecto a esta pandemia y a este virus, es que la relajación no se puede dar en ningún momento. Es verdad que hemos ido con algunos casos de manera suave, de manera progresiva, pero muy estable, con muy pocos casos que iban entrando e iban saliendo y por eso los índices no se disparaban. Y bueno, nos ha demostrado una vez más que es una lección también, sobre todo en los municipios pequeños, donde se piensa que el virus no va a llegar nunca y verdaderamente no es así. El virus llega, se propaga con mucha facilidad y en un municipio con poco más de 1.400 habitantes, pues mira, los 22 personas con el virus suponen una incidencia altísima. De hecho, somos los segundos ahora mismo en el ranking de incidencia en la provincia. Por tanto, no hay que relajarse, no hay que confiarse y estamos ante un enemigo invisible que se propaga muy fácilmente. No sé yo, como gobernante local, el gobierno más cercano al ciudadano, si tú estás de acuerdo con las medidas, porque ahora no estamos con el mando único como en la primera ola, estamos con la cogobernanza que propicia que sea el gobierno autonómico el que marque los criterios restrictivos en materia de movilidad, en materia de actividad hostelera, comercial. Si sabiendo el caso concreto de Chiyuevar, donde dicen, hombre, en cada contagio la labor de los rastreadores es fundamental para saber dónde se encuentra el problema, cuáles son las actividades que deberían de limitarse, restringirse, pero es que en una pequeña población de 1.400 se sabe todo, se conoce todo. Y, claro, hay datos generales que dicen que un 15% de los casos pueden atribuirse a la actividad social en establecimientos públicos. Nosotros sabemos que casi todo se produce en el ámbito privado particular y en el laboral. Y parece que en el caso vuestro es así. Pues sí, en este caso parece ser que el inicio de la propagación del virus ha sido aquí, en una empresa de la localidad. Pero es verdad que cuando se regula no se puede regular para cada municipio, para cada sector de población. Es difícil regular en este caso. Es verdad que en un pueblo tan pequeño como el nuestro, pues con pocos negocios, con negocios pequeños que están sufriendo esta pandemia de una manera muy virulenta, pues la verdad que supone un coste muy grande el hecho de que ahora tengan que cerrar estos 14 días. Pero yo apelo a que a que la propagación de este virus y la gravedad de esta pandemia depende sobre todo de la responsabilidad personal de cada uno, independientemente de donde estemos. Podemos estar en un establecimiento, podamos estar en un bar, podamos estar en una reunión familiar, pero creo que tenemos que hacer las cosas con responsabilidad y responsabilidad individual. Es verdad que por lo menos aquí en Chiyuevar y yo creo que en la mayoría de municipios pues no se han propagado los virus en los comercios, que de hecho, de hecho lo están haciendo la mayoría de las veces de manera muy responsable el cumplimiento de las medidas que están haciendo. Volvemos a la esencia de lo que está pasando. Es decir, el virus se propaga con mucha facilidad. Es verdad que cuando tenemos incidencias bajas hay una propensión a relajarse y volvemos otra vez a elevar la incidencia y así vamos, ¿no? Pero creo que tenemos que seguir siendo muy constantes en el cumplimiento estricto de lo que nos van diciendo porque si la vacuna viene a resolvernos el problema tenemos que esperar a que la vacuna consiga esa inmunización para toda la población y seguir cumpliendo las cosas a rajatabla. O sea, que en línea general las medidas restrictivas te parecen bien. Por ejemplo, estamos todavía, bueno, ahora está lloviendo, pero estamos recogiendo. Yo ponía siempre sobre la mesa en tertulias, en comentarios, un poco algo que me parecía contradictorio, ¿no? Porque si son los comerciantes, los pequeños comerciantes los que vemos que cumplen a rajatabla, llega una pequeña población como Chilloébar, que no sé si tendrá alguna tienda donde se vendan zapatos. Se te rompen las botas de la aceituna y resulta que tienes que pedirlas a Amazon porque, claro, si superas los mil, las tiendas están cerradas y no puedes comprarte los zapatos. Pero es que el pueblo está en confinamiento perimetral, tampoco puedes salir del pueblo, salvo que el alcalde te haga un certificado diciendo a este buen hombre de la aceituna se le han roto las botas y tiene que ir a otro pueblo donde el comercio esté abierto, ese comercio considerado no esencial para comprarse una bota o si no, tienes que hacer que se haga más rico todavía el máximo accionista de Amazon. Sí, es cierto. Cuando vives en un pueblo como vivimos nosotros, en un pueblo pequeño y vives el día a día, pues estás viendo que no hay proporcionalidad entre las medidas y la realidad, ¿no? La realidad es que es difícil en el comercio local del municipio que las personas se puedan contagiar. De hecho, desde que empezó la pandemia, mismo los supermercados del municipio llevan un exhaustivo control de entrada al supermercado. De hecho, en el supermercado que hay aquí al lado del ayuntamiento no hay más de dos personas nunca dentro. Siempre hay una fila en la calle con sus distancias de seguridad y demás. Por tanto, en un municipio pequeño la verdad es que la regulación como la que hay actualmente no es proporcional a la realidad. Pero vuelvo a decir también pues la dificultad que hay, ¿no? De regular en casos como momentos, en realidades como la que estamos viviendo. Es difícil y regular, pero es verdad que en este municipio pequeño pues quizás no se debería castigar tanto al comercio del municipio cuando creo yo que no depende o no se ha originado en ello el problema de la incidencia del vino. En este tiempo que parece una pesadilla en muchos momentos parece que no es real José Luis lo que estamos viviendo y además cuando no tienen la posibilidad todo es tan virtual tenemos que estar hablando tú y yo aquí así de esta manera e incluso no podemos dicen de alguna manera me decía un experto igual tenemos que enseñar más a los muertos y yo decía bueno ya hemos visto en la primera ola como algunos intentaban instrumentar eso incluso de una forma ficticia pero incluso la muerte la despedida ha desaparecido ya no es como antes en este tiempo tan extraño alguien muy cercano a Chihuébar Chihuébar tenía tiene una colonia de hijos que marcharon por la emigración a Cataluña entre otras poblaciones hay una buena colonia hay una buena colonia en Pared del Vallés hubo hermanamiento con ese municipio había un alcalde socialista amigo tuyo Sergi Mingote que lamentablemente fue noticia montañero por su fallecimiento por su fallecimiento cuando intentaba hacer el más difícil todavía en pleno invierno una subida a una de las cumbres más altas del mundo a ti te impactó hemos visto las muestras de pesar en Chihuébar y sobre todo tú mismo sacabas una fotografía junto a Sergi han sido momentos muy difíciles no sé si has tenido oportunidad como amigo de despedir ya por dentro a Sergi si has tenido oportunidad de estar con sus familiares de tener algún tipo de videollamada de videoconferencia ¿cómo has podido sobrellevar el duelo? Bueno es verdad que la política te da mucho sin sabores a veces es difícil llevarla a cabo porque se nos presentan problemáticas muy complejas que afectan a los ciudadanos y a las ciudadanas y a veces tiene sin sabores pero también tiene muchas alegrías muchas cosas buenas y precisamente conocer a personas como Sergi es una de ellas una persona que en un momento dado reconoció que el progreso de su pueblo se debía mucho a muchísimas personas que por necesidad en los años 60 70 tuvieron que emigrar de las zonas más deprimidas de Andalucía entre las que se encontraban nuestros municipios y vio la posibilidad de después de tanto ruido político que hay en esa zona después de después de después de enarbolar tantas banderas que dividen hacer un gesto de pensar en las personas y volver a reencontrar a personas que no se veían desde hacía tanto tiempo y cogió un avión se presentó aquí en Granada de Granada vino aquí a Chilluevar y me planteó la manera tanto a Santo Tomé a Paco Jiménez como como a mí de poder buscar esos esos reencuentros entre entre esas personas creo que ha sido uno de los eventos más bonitos que yo he vivido en política el ver personas después de 40 50 años volver a a reencontrarse de irse aquí en momentos muy duros de haber evolucionado y progresado con sus familiares allí en esa zona como ver el pueblo de Pared del Valle que agradecía que agradecía precisamente que esas personas hubieran ayudado al progreso de esas zonas el compartir tradiciones que ellos bajaran aquí sus gigantes de que nosotros subamos allí nuestra nuestra jota nuestros fandangos es decir fue momento muy bonito y coge una amistad nosotros hemos estado en contacto directo siempre con los familiares de hecho hablé con Miriam con su mujer hace muy poco y le prometí que subiríamos en cuanto tuviéramos ahora subiríamos porque también tenemos pensado hacerle su homenaje e intentar volver a retomar otra vez el hermanamiento ya que el partido socialista ha vuelto ahora con una moción de censura al ayuntamiento de Pared volver a retomar el tema del hermanamiento por tanto pues que puedo decir de serie un gran deportista un deportista de élite una persona apasionada de la vida de la aventura y que también era un amigo de su amigo y bueno para mí ha sido un golpe duro ya no como compañero que lo ha sido sino como como amigo un amigo que se ha marchado que se ha perdido y otro amigo al que apoyabas en las últimas horas yo creo que es un sentimiento general en toda la provincia de Jaén en toda nuestra tierra te solidarizabas compartías esa carta que enviaba Julio Millán el alcalde de Jaén a vuestro compañero de partido vuestro correligionario el presidente del gobierno de España no dando crédito a que Jaén finalmente no sea la sede de esa base logística del ejército tan largamente acariciada algunas veces uno piensa querido José Luis que no vamos a salir nunca del agujero en Jaén mientras arriba sigan invisibilizándonos bueno lo que hemos hecho es poner a los ciudadanos por encima de nuestra sigla y de nuestro partido y eso creo que honra al alcalde de Jaén y creo que nos honra a todos los que pensamos que en Jaén necesita un revulsivo muy importante somos la provincia con más paro ahora mismo en España con un 27% de paro con comarcas pues que tristemente superan ese índice y por supuesto que para nosotros es un palo después de que parece ser que estábamos en primera los primeros para poder tener la posibilidad de tener esa inversión importante en nuestra provincia ha sido un palo pues el ver que se ha ido para otro territorio al que respetamos al que respetamos y a los que respetamos a los compañeros allí faltaría faltaría más lo que sí es importante es que a veces las formas en política son importantísimas las formas son importantes y por supuesto que nosotros como partido siempre siempre hemos respetado pues que que se respeten los procesos si Córdoba merece ese tipo de infraestructura nosotros lo vamos a respetar pero después de ver que estábamos con muchas posibilidades de tener acceso precisamente por comunicaciones que se hacían desde desde el ministerio el ver ahora que de la noche a la mañana no lo tenemos sin ningún tipo de explicación pues hace que demandemos que exijamos transparencia de ver el proceso de ver cómo se ha hecho y si los requisitos técnicos son son mejores los de Córdoba que los nuestros pues acataremos como no como no podía ser menos pero eso no quita también para que como tú estás diciendo reivindicamos que Jaén necesita un impulso importante en muchísimas cosas en digitalización en comunicaciones nos hemos quedado ya un poco al margen de políticas que son trascendentales para desarrollar una provincia que creo que merece un impulso y que por supuesto que el Partido Socialista va a estar ahí luchando y dando la cara aunque sea sonrojando nuestros propios compañeros es muy importante ahora el tren que pasa ya que este parece que ni siquiera pasa de largo sino que pasa muy lejos el tren de los fondos europeos del plan de recuperación y resiliencia los Next Generation que podrían también evidentemente ser muy importantes para zonas como la Sierra de Cazorla y municipios como Chillú o Barro por supuesto necesitamos un empuje importante en esta comarca mismo donde nos quedamos ya lejos del A32 de una de una autovía importante en un parque natural que supone unos ingresos fundamentales para asentar la población a nuestro territorio necesitamos inversiones muy muy importantes en digitalización como decía en las nuevas tecnologías hay muchas empresas que se ubicarían en estos municipios y máximo ahora con la elección que está dando la pandemia siempre y cuando podamos tener una red una red digital pues potente y sobre todo infraestructuras por carretera que son fundamentales nos estamos quedando muy atrás en ese tipo de infraestructuras que son fundamentales para todo el turismo que nos viene tanto de la parte central de España como por la parte del Mediterráneo por tanto esta comarca y esta provincia creo que es la hora de dar ya un puñetazo en la mesa y ponernos serios para que podamos no pedimos estar por encima de nadie pero tampoco podamos estar ya tanto tiempo consecutivo por debajo de todo por lo pronto como siempre se dice después del sorteo del bordo de la lotería lo más importante es la salud vamos a salir de este atolladero de esta tasa de que supera el millar por 100.000 habitantes que sitúa curiosamente paradójicamente un municipio que estaba limpio en las primeras olas en las dos primeras olas prácticamente limpio en un lugar de los que preocupan más en el plano epidemiológico en la provincia de Jaez vamos a intentar que si yo avanzara lo antes posible y después acometamos cuanto antes esos retos necesarios para mantener a la población en el municipio José Luis Ajea alcalde un placer como siempre cuídate mucho y hasta pronto a ver si nos vemos pero de verdad pues igualmente un abrazo para todos es una pena como tú decías no sentir el calor ¿no? de poder hacer este tipo de entrevistas como lo hacíamos antes pero agradeceros también que aunque sea de manera telemática os acerquéis por aquí a los pueblos y podamos seguir pues contando nuestra cotidianidad nuestros problemas ahora estamos con el virus pero también hablar de cosas importantes como hemos hablado de economía por tanto salud y economía que son los dos temas ahora mismo importantes y que os agradezco mucho pues que os hayáis acordado de mí de este pueblo y encantado de hablar con vosotros y desearos también que que estéis bien de salud y que vuestra emisora también pues vaya vaya hacia arriba Mucho ánimo hasta pronto José Luis Igualmente Gracias Pues es la gran noticia sin duda de la semana lo fue de la pasada semana del último tramo de la pasada semana lo va a ser esta y las próximas las sus siguientes porque no estamos hablando de un hecho que se limite a una cuestión que esté relacionada con una población concreta de la provincia sino que era una ilusión compartida que había logrado aunar los esfuerzos de las diferentes sensibilidades políticas económicas sociales todas en torno a un gran proyecto que nacía de un grupo municipal el grupo municipal naranja del ayuntamiento de Jaén que además en este mandato municipal forma parte del gobierno de la coalición de gobierno surgía de su portavoz y primera teniente de alcalde de María Cantos María buenas noches Hola buenas noches el proyecto Colce ese gran sueño de la base logística que se frustró estamos asistiendo a infinidad de informaciones sobre cuáles han podido ser los motivos geoestratégicos económicos de alta política tanto militar como alta política económica que ha podido traer como consecuencia que una candidatura que no estaba en la carrera haya sido finalmente la que se haya impuesto alguna de esas razones que ahora están llegándonos casi a tropel ¿te acaba de convencer de que Jaén no era la mejor candidata? No la verdad que no me convence nada y por eso mismo desde este ayuntamiento hemos comenzado pues una una especie de una campaña lo mismo que hasta ahora desde el ayuntamiento partió ese liderazgo frente a la provincia para poner en una buena posición a Jaén como candidata a este plan Colce pues de la misma manera en este camino en el que no nos resignamos pues vamos a seguir dando paso y por eso vamos a solicitar al Ministerio de Defensa que se nos facilite los expedientes de todas las candidaturas que se han presentado para estudiar para que se nos muestre realmente qué criterio objetivo pues han seguido para la toma de la decisión no olvidemos que aunque bien nos están diciendo que últimamente que una decisión política la decisión es política en un estado democrático y de derecho se tienen que basar en criterios técnicos y objetivos no pueden ser parciales y por supuesto ya bastante mal nos cayó la forma de conocer la notificación de esa candidatura a través de ese tweet de la vicepresidenta a través de un enlace de prensa sin el mínimo respeto hacia esta candidatura que llevaba trabajando tantísimo tiempo durante desde el año 2019 que lo sé para gente desde el año 2019 pues se une ese famoso audio el audio que corrió como la pólvora por todos los móviles de Jaén y en el que la propia vicepresidenta pues decía que ella había mediado y que había pedido al presidente del gobierno para su tierra ese proyecto que quería y que agradecía esa sensibilidad especial por parte del presidente así que con un escenario como ese lo mínimo que pedimos es transparencia porque no me convence ninguna de las explicaciones que se están dando vamos ni a mí ni a nadie no obstante digo porque algún alto mando militar hablaba en un blog recientemente el teniente general retirado Pitarch hablaba de de un gran conglomerado logístico que podía estar en Córdoba formando parte de un corredor donde hay una serie de intereses un corredor que viene del puerto de Valencia que pasa por la comunidad de Madrid que llega hasta Sevilla y que tendría una ampliación en el Higuerón donde hay una gran naviera una gran compañía de logística de transporte que también es la que está privatizando el transporte de mercancías en Renfe es decir estamos hablando de intereses macroeconómicos que parece que no acaban muy bien de entender ellos o no les importa un bledo que esta base logística se sitúe en Córdoba o en Jaén y al final deciden donde creen que tienen más intereses económicos pues con todo mi respeto hacia este teniente general le puedo decir que yo he estado en varias reuniones con tenientes generales pero no de la reserva en activo y los tenientes generales en activo han hecho su informe su valoración y la valoración de la candidatura de Jaén era la más favorable por eso con todo mi respeto hacia este teniente general que está en la reserva pero nosotros hemos tratado con los tenientes generales en activo y con esas informaciones ahora porque este programa lleva por nombres desde el inicio de la pandemia el momento más crudo de confinamiento domiciliario micrófonos para la esperanza y lo que intentamos abrigar y alentar en todo momento María Cantos teniente alcalde del ayuntamiento de Jaén portavoz del grupo de ciudadanos es la esperanza que habría todavía en este momento porque nada se ha hecho estamos hablando de una inversión que se tendría que desarrollar en bastantes años en cuatro o cinco años hasta que se llegase a su ejecución final ¿esta base logística todavía podría ubicarse en Jaén? Hay que tener en cuenta para que no lo sepa que partimos de una base esta base logística hasta hace unos meses nadie la conocía era un proyecto que llevaba doce años muerto en un cajón y cuyo único referente es que el ejército hace doce años pensó en unos terrenos en Toledo solamente solamente apareció ese nombre no había candidata ni había nada más cuando llegamos al ayuntamiento viendo la situación económica de toda la provincia de Jaén pensamos a lo grande y fuimos ambiciosos y salimos a buscar ese tipo de proyectos que pudiesen hacer que la dinámica que lo que es el nivel socioeconómico de las provincias de toda la provincia de Jaén cambiase que fuese a mejor salimos a Madrid como he dicho muchísimas veces a buscar un futuro para la provincia y nos encontramos buscando nos encontramos con este proyecto un proyecto que podía suponer el trabajo para miles miles de familias y una generación de empleo de riqueza de desarrollo no estamos hablando de proyectos meramente un museo una algo muy muy limitado sino algo que genera continuamente movimiento económico lo encontramos lo desbloqueamos lo sacamos a la luz le buscamos financiación le buscamos los terrenos vimos las fórmulas en las que la Junta de Andalucía podía financiar porque en un principio en un principio desde la Junta de Andalucía la primera vez que fuimos a pedir la ayuda nos dijeron que no podían financiar nada ninguna instalación que fuese en este caso del Ministerio Ministerio de Defensa de ningún ministerio le abrimos el camino para buscar esa financiación que fuese de manera legal y ahora te sientes cuando ha hecho todo ese trabajo repito desde el año 2019 presenta los proyectos te exigen que presente los terrenos propiados te exigen que presente un plan de viabilidad de financiación y cuando a última hora a ultimísima hora ves que mediante un mensaje de tweet una vicepresidenta dice que ha conseguido un proyecto para su tierra y que seguidamente en un audio ella reafirma eso mismo te queda fuera de juego porque lo que necesitas son respuestas concretas necesitas que te den una respuesta con criterios objetivos eso es lo que estamos pidiendo hemos puesto sobre la mesa algo muy sencillo vamos a poner ambos proyectos que se estudien ambos proyectos y que se decida ni más ni menos además hay que tener en cuenta otro componente estamos viendo como desde Europa con todos esos fondos que me está hablando de los next generation hay unos principios de Europa muy básicos que se dice hay que buscar la cohesión territorial cohesión territorial hay que descentralizar infraestructura Jaén tiene todo todos los puntos para ser está en el ranking en todos los altos de ese baremo habíamos hecho todo absolutamente todo los principios europeos los cumplíamos todo la posición la situación los niveles de desempleo como todos sabemos y despoblación de Jaén son los peores de toda Andalucía de toda Andalucía y los niveles de desempleo los peores de España de España era un momento ideal para que tuviesen un gesto un gesto hacia esta provincia Jaén pertenece a esa España vaciada de la que tanta gente del gobierno habla hay que apoyar a la España vaciada hay que ayudarla esta era la forma de ayudar esta era la forma de ayudar se lo hemos puesto todo en bandeja y no nos han ayudado no nos vale con una respuesta en Twitter con un audio con cuatro entrevistas en medio queremos que se nos convenza queremos que se nos convenza con objetividad con criterios imparciales y siempre partiendo de los datos que tiene Jaén Jaén lo único que podía poner sobre la mesa para tener este proyecto era lo que pedía lo que requería este proyecto la situación geoestratégica que sigo insistiendo que es la mejor posicionada geoestratégicamente las comunicaciones que nos pedían en ningún momento nos pidieron nave los vehículos los tanques no vienen de nave para arreglarse nos pidieron comunicaciones normales no aves tampoco nos pidieron aeropuertos sino cercanía a aeropuertos y me digo yo me pregunto esta hubiese sido la ocasión perfecta para que Jaén dentro de poco hubiese tenido aeropuertos hubiese tenido aves ¿cuánto tiempo vamos a seguir más así? este era el proyecto dinamizador de la provincia de Jaén este era el proyecto tractor en nuestro proyecto en nuestro proyecto aparecen todos los parques empresariales de la provincia poniendo en bandeja para todas aquellas empresas auxiliares que tendrían que venir forzosamente a Jaén para llenar todo el mapa de la provincia de Jaén de esa empresa llenar todos los parques empresariales todos los suelos industriales esto era la gran esperanza del futuro de Jaén por eso estamos como estamos y por eso no nos vamos a resignar ni a conformarnos con unas explicaciones que son absurdas su jefe de filas el vicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín hablaba de dedazo y después ante las declaraciones del alcalde de Córdoba José María Bellido matizaba rectificaba un poco hay que seguir hablando de que todo ha sido producto exclusivamente de bueno pues de la actitud favoritista de la vicepresidenta primera del gobierno no o hay que entender que también hay otras razones otras razones yo considero que aquí la Junta de Andalucía tampoco se ha comportado a la altura que esperaban los jernenses cuando un parlamento andaluz por unanimidad repito por unanimidad de todos los partidos políticos apuestan por una candidatura se apuesta por una candidatura no se apuesta por todas las candidaturas que se vayan presentando entonces voy a poner el ejemplo cuando Córdoba presentó su candidatura con Medina Zahara para ser patrimonio cultura desde la Junta de Andalucía solamente se apuestó por una candidatura aunque hubiese otros municipios que quisiesen presentarse aquí se tenía que haber sido más valiente más valiente lo que no me vale ahora que haya ciertos dirigentes que con carácter pues autonómico con representación de todos los partidos hablo de todos los partidos que digan ahora ay se lo merecía Jaén aquí la Junta de Andalucía ha apostado ha apostado ha comprado varios boletos y ahora no pueden decir ay es que el que me ha tocado realmente no lo quería si tú no quieres que te toque no invierte en ese boleto claro pero esto se veía venir querida María Cantos porque claro la proposición no de ley que defiende su correligionaria Mónica Moreno en noviembre en el Parlamento y se aprueba por unanimidad este aquí que López López Gavarro la secretaria general del Partido Popular de Andalucía en una visita a Córdoba a mediados de enero ya dejó caer en unas declaraciones públicas que se iba a presentar otra PNL en el Parlamento de Andalucía en este caso auspiciada por el Partido Popular y es que claro en el Partido Popular y me pregunto yo y me pregunto yo ¿qué credibilidad tienen las unanimidades en el Parlamento Andaluz para eso que se hubiesen presentado las ocho provincias y ni PNL ni historia ¿para qué sirve una PNL? si hay una apuesta clara por unanimidad hacia una provincia hacia una provincia y resulta que al final el apoyo resulta que es igual para todas no comprendo aquí las instituciones las administraciones no han estado a la altura de las miras de los jernenses ahora la sociedad civil está dando de verdad una respuesta que a mí me está sorprendiendo porque están viendo cómo este proyecto que era de ellos que era el futuro de ellos de su hijo de sus nietos cómo desaparece y no lo han robado directamente ha sido el robo del siglo el domingo es un día importante la teoría dice que es un día básico y San Valentín llega guerrillero a nuestra a nuestra tierra hay una convocatoria por parte de la plataforma ciudadana Jaén merece más a la que se han adherido muchos colectivos de la sociedad civil jernense claro uno se pregunta María Cantos en pandemia con confinamientos perimetrales va a ser todo en vehículos pero van a poder llegar de cualquier punto de la provincia o se puede hacer una adhesión solidaria desde cualquier municipio por ejemplo que esté confinado perimetralmente y no se pueda salir de él de alguna manera ¿qué es lo que se oye al respecto? No sé yo te puedo decir que nosotros no somos organizadores pero por supuesto vamos a apoyar cualquier movilización que parta de la sociedad civil y nosotros estaremos allí con otros vehículos y apoyando a todo lo que lo que haga cualquier tipo de manifestación demuestra incluso el día anterior durante la noche va a haber una cacerolada que eso sí que es verdad que no tiene que cumplir ninguna norma ni medida sanitaria que cualquiera puede salir a su balcón a hacer mucho ruido muchísimo ruido el ruido de esas voces que han intentado callar desde todos los lugares de Jaén los jienenses ya es hora de que levanten esa voz ya es hora de que se quejen han sido tanto agravios a lo largo de tantísimos años antes justamente de esto fue ese ave como recortaba que no pasaba ni por un metro de la provincia de Jaén que es que incluso la foto el plano de ese recorrido de ave era un insulto hacia esta provincia y ahora esto esto ha terminado de cargarse la moral de toda la provincia no habrá aunque intenten aunque intenten alguna de las administraciones intentar compensarnos con algo no habrá nada absolutamente nada que compense lo que hoy hubiésemos tenido que estar celebrando aquí en la provincia de Jaén pues confiemos en ello que sea como ha dicho María Cantos la teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Jaén la política que junto a su grupo puso en marcha esta iniciativa a la que luego se fueron sumando el resto de grupos políticos en el Ayuntamiento y en el conjunto de la provincia también de la sociedad civil que sea ese proyecto motor ese punto de inflexión que necesita nuestra tierra la provincia de Jaén en su conjunto para salir del ostracismo estaremos muy pendientes de los próximos acontecimientos muchísimas gracias María Cantos cuídate mucho y hasta pronto gracias a vosotros no hablamos sólo de política de estrategias hablamos del mundo nuestro de cada día nada de lo que considerábamos sólido consistente hace tan sólo unos meses ahora nos resulta igual por eso hay que pasarlo por el tabiz del paso del tiempo de la experiencia dilatada ha sido presidente de la comisión de defensa tanto en la cámara baja como en la cámara alta tanto en el congreso como en el senado un político jiennense de amplia trayectoria tanto en la administración central también en la política autonómica él es Gabino Puche buenas noches Gabino ¿cómo estás? Hola muy buenas noches pues estoy fenomenal gracias a Dios no me puedo quejar acabas de pasar por la ITV y a pesar de todo lo que estamos padeciendo y sufriendo te encuentras en perfecto estado de revista que diría un militar pues sí gracias a Dios no he pasado mi revisión anual estoy muy bien tocaremos madera porque nunca está uno libre de nada y más con lo que tenemos en la calle pero bueno no me puedo quejar gracias a Dios estoy muy bien y encantado de estar con vosotros bien pues es el gran asunto desde el jueves por la tarde no se habla de otra cosa en esta nuestra provincia de Jaén el plan Colce nos las prometíamos muy felices parecía que se había conseguido aunar esfuerzos por parte de todas las administraciones esa alineación de astros de la que tanto hemos hablado para que Jaén recibiera proyectos que realmente nos sirvieran para converger con Europa esa base logística concentrada del ejército 12 centros logísticos que se concentraban en un solo punto preferiblemente en el sur así abogaban muchos expertos en geoestrategia militar Jaén parecía que era el lugar también había desde hace ya mucho tiempo surgido la candidatura de Toledo con terrenos incluso propiedad del Ministerio de Defensa y a últimas de cambio el mismo mes de diciembre surge otra opción la de Córdoba y finalmente se impone como conocemos se anuncia el jueves la tarde del pasado jueves a partir de ahí han caído rayos y centellas se ha hablado de dedazo de caciquismo político por parte de la vicepresidenta primera del gobierno Carmen Calvo que hizo unas declaraciones que iban un poco en la línea de que había favorecido la candidatura de su provincia tú que conoces realmente cómo funciona todo esto y más un proyecto de esta catadura que viene de lejos que ha frenado las coyunturas económicas las crisis económicas y demás ¿crees realmente que todavía una decisión de esta magnitud que trasciende el ámbito de una legislatura política y de dos y de tres se adopta finalmente por la decisión de una dos tres personas? Bueno en principio he de decirte que el ejército como bien dice estos proyectos son proyectos de largo alcance de mucho estudio de tener muchos parámetros en cuenta no es de la noche a la mañana esto no se levanta uno por la mañana y decide hacer un centro logístico en cualquier sitio de España o del mundo depende del país del que estemos hablando y se tienen en cuenta muchísimas variables y como bien acaba de decir son proyectos de varias legislaturas la primera legislatura se decide qué vamos a hacer con el ejército cuál es la planificación del ejército qué número de efectivos tenemos qué mandos hay qué estratégicamente se piensa en el futuro del ejército cómo va a ser en el futuro entonces de la noche a la mañana surge este problema y claro aquí lo que hay que preguntarse ¿se han tenido en cuenta todos los parámetros que se tenían en cuenta durante ocho nueve diez años ¿se han tenido en cuenta última hora? yo creo que no yo creo que esto ha sido una decisión que no ha tenido nada que ver con la geostrategia que viene planteando el ejército vamos el ejército en general y bueno yo creo que hay aquí oscuros intereses está más claro que el agua ahora unos hablan de dedazos otros hablan de problemas de las ciudades otros yo por ejemplo creo que hay un problema político interno también dentro de las que han tenido la decisión o han tomado finalmente la decisión y yo creo que se han saltado un poco la torera pues todos los parámetros que el ejército con muy buen criterio viene teniendo en cuenta para las decisiones estas y por tanto yo creo que que Jaén evidentemente ha sido la gran perjudicada por una serie de temas que ahora entraremos si te parece a ti bien que eres el director de este programa y eres el que conduce pero que yo creo que había otros problemas el ejército desde luego vamos si en el Congreso de los Diputados o en el Senado me da igual en los dos sitios a los diputados o senadores se les facilita la información correspondiente la real podremos comprobar que esto es un proceso largo que lleva tiempo la cantidad de informes que tendrá encima de la mesa la cantidad de parámetros que se han tenido en cuenta aeropuerto AVE ferrocarril ejército al lado muchísimas cosas se habrán tenido en cuenta muchísimas cosas y que finalmente no se han tenido en cuenta esos criterios finalmente se ha tomado una decisión por la que sea porque claro mira una cosa Manolo siempre estamos hablando que es por lo que a mí me da rabia de esto porque yo estoy como todos los jesneses me imagino estamos decepcionados indignados yo que sé tristes hasta cabreados y perdóname la expresión pero bueno es la expresión vulgar y cuando uno piensa y dice yo he tropezado muchas veces en la administración con temas de Jaén cuando ha ido a plantearle algo del ferrocarril del desarrollo de las carreteras de la objeción que tiene Jaén siempre hablan del tema social no es que socialmente vamos a ver ustedes han tenido en cuenta un parámetro que es fundamental me da igual tanto en el ejército como en los políticos pero esta decisión no la toma el ejército la toman los políticos ustedes han tenido en cuenta una cosa que se llama equilibrio territorial porque es que con Jaén nunca 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 se tiene en cuenta el equilibrio territorial siempre ponemos el tema económico si va a hablar del AVE que es que hay muy poca gente que coja el AVE si habla de infraestructuras industriales que es que Jaén no tiene el sitio para la industria necesaria hombre es que esto es la pescadilla que se muerde la cola si usted no me facilita las cosas Jaén no va a tener nunca industria Jaén no va a tener nunca ferrocarril Jaén no va a tener nunca infraestructuras necesarias Jaén no va a estar nunca equilibrado territorialmente con el resto de España usted me aboga ahora vamos a quitar el tema político si quiere vamos a quitar el tema partidista vamos a dedicarnos al tema económico por ejemplo claro usted me dice no es que en Córdoba hay AVE es que en Córdoba vamos a hacer la línea del corredor central de mercancía es que en Córdoba resulta que tenemos Cerro Muriano es que en Córdoba tenemos a la Legión digo en Almería tenemos a la Legión en Córdoba una gran infraestructura de militares tenemos el turismo y usted ¿qué hace usted? ¿potenciar todavía más Córdoba? que conste que yo no me meto con los cordobeses defiendo Jaén ¿potenciamos más todavía Córdoba y hundimos todavía más a Jaén? ¿no hay equilibrio territorial? hombre en los presupuestos siempre hay un concepto que pone fondo de compensación interterritorial ¿para qué? para beneficiar un poco o compensar a los que son más pobres y aquí hay un concepto que es equilibrio territorial nacional vamos a equilibrar territorialmente a los territorios vamos a estructurarlos vamos pues no Jaén cada vez peor porque como resulta que no tenemos AVE por la mala cabeza de alguien resulta que no tenemos aeropuertos resulta que no tenemos militares resulta que los que teníamos se los cerraron entonces ¿en qué quedamos? hundimos cada vez más Jaén ese es el objetivo ese es el objetivo porque yo te digo vamos y pongo la mano en el fuego que los criterios de geoestrategia de economía de planteamiento militar ese no se ha tenido en cuenta vamos me juego la cabeza porque porque por la misma razón por la misma razón hombre ya hay que aplaudir ya hay que aplaudir que venga Andalucía dentro de los manos ya estaría bien que estaría bien que encima se lo hubieran llevado a Toledo eso ya sería el me reí de Andalucía pero bueno en cualquier caso yo hablo de Jaén que es lo que a mí me interesa en este momento y lo que le han hecho a Jaén no tiene nombre no tiene nombre ya está nos quitaron el AVE nos han conformado con una carretera que sí que hemos arreglado de Peña Perro ya tiene acceso a Madrid sí estupendo pero yo sigo sin tener un gran centro logístico de mercancías yo sigo sin tener el puerto seco de Linares que venimos hablando yo no sé el tiempo que venimos hablando ni tenemos un desarrollo industrial de la Nacional 4 y ahora pues claro como no tenemos ninguna de esas cosas nos dicen no mire usted usted que está menos capacitado de Córdoba para que tenga usted el centro logístico militar pues mire usted no porque es que si recuerda hace muy poquito lo único que nos quedaba del ejército que era el polvorín también nos lo quitaron no sé si te acordarán la polémica que hubo en Linares con el tema del polvorín bueno y en toda la provincia ya militares militares protestando familias prácticamente llorando porque las tenían que trasladar de Linares con un futuro incierto bueno es todo si es que la pescadilla que se muerde en la cosa y por tanto pues ya está que es una pena que es un desastre y que yo te digo una cosa que me has preguntado antes me parece esto tiene marcha atrás bueno cuando ya se toma una decisión en el gobierno que el gobierno se eche marcha atrás es complicado pero si me lo dices en el sentido estratégico de que generaría mucho problema pues no generaría ningún problema generaría pues poner los terrenos en marcha y que el ayuntamiento se mojara y bueno el ayuntamiento yo no sé en qué sitio pretenderían poner el centro logístico no sé si en Jaén Capital o en los aledaños pero en cualquier caso ningún ayuntamiento de la provincia de Jaén iba a poner pegas para no ceder terrenos para el asunto y claro estuviera generado estuviera generado pues le haces carreteras alrededor potenciar la línea del AVE potenciar nuestro centro de mercancía porque claro no es que la estación de Linares Baeza es que debe de seguir siendo el núcleo ya que no va a ser de viajeros por lo menos que sea de mercancía pero también lo vamos a perder estamos hablando de un corredor central desde Algeciras a Madrid bueno al norte de España y al norte de Europa están defendiendo el Mediterráneo yo no critico el corredor Mediterráneo porque es necesario pero usted haga usted el corredor central paralelamente pues tampoco lo vamos a tener también vamos a perder el centro logístico de mercancía Linares Baeza entonces el ejército yo te garantizo que si ponen la documentación encima de la mesa a los diputados y senadores que se las pidan del grupo político que sea y lo enseñan a los ciudadanos que es la obligación que tendría el gobierno veremos que los estudios en los estudios del ejército yo creo que Córdoba se ha contemplado últimas horas vamos mejor la mano ya no me la puedo jugar por nadie pero estoy acá al 90% de seguridad de que Córdoba ha entrado en el sprint final eso de que me digan que Córdoba que Córdoba estaba hace 10 años yo estoy por garantizar que no 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 yo no digo que estuviera hace 10 años sino que el proyecto de concentrar en una gran base logística venía de hace 10 años eso si es correcto claro claro porque incluso en su propio blog un alto militar Pedro Pitarch director general de política de defensa hasta 2006 teniente general retirado hablaba del papel fundamental que había tenido un alto jefe en apoyo logístico el teniente general Ramón Pardo de Santa Llana para retomar este asunto recientemente y parecía ya que con el placer de los distintos ministros de defensa por eso ya se venía hablando de todo esto pues casi desde la época de José Bono posteriormente María Dolores de Cospedal se ha retomado con Margarita Robles y parece que en ese sentido ¿tú crees que realmente las cosas Jaén la provincia porque esas fotos que hemos visto con un consejero de la Junta del PP un alcalde del PSOE un presidente de diputación del PSOE el rector de la Universidad de Jaén en fin diríamos que una unión de esfuerzos que no habíamos visto desde hace mucho tiempo reunidos en torno a una candidatura hacían presagiar que esta vez sí iba a ser ese punto de inflexión para la historia reciente de la provincia? Bueno la foto esa está bien yo la aplaudo de hecho en Jaén hemos tenido fotos de esas hace muchos años no sé bueno tú eres muy joven pero ya se hizo una mesa por Jaén que tuve yo además fui yo el que la puso en marcha vamos la que le la que dio la idea entonces te estoy hablando hace 30 años y salió todo Jaén a la calle pero bueno a lo que vamos yo esa foto la aplaudo la aplaudiré siempre porque creo que la unión hace la fuerza pero además no solamente en el refrán sino que lo creo pero yo creo que ha faltado yo creo que ha faltado se han conformado con la foto me ha dado la impresión me da la impresión y yo creo que hay que hacer más cosas que la foto yo creo que la foto está muy bien la unión esa está muy bien pero ahora hay que irse a donde hay que irse que es a los centros de decisión y hay que irse todos porque a mí la representación de la foto que vaya uno en representación de todos no porque al final a uno lo pueden convencer en un despacho ahí tienen que ir todas las fuerzas políticas todos los que estuvieron en esa foto al ministerio una otra y otra vez a Moncloa a ver al presidente y hacer fuerza como la que estamos haciendo ahora o como la que se va a hacer ahora ahora se va a hacer manifestación cacerolada en visita a Madrid eso hay que hacerlo antes desde mi punto de vista yo creo que aquí han sido muy confiados en el sentido de decir bueno pues nos hacemos la foto de todas las fuerzas políticas juntas de todas las instituciones juntas y esto ya en Madrid no eso está muy bien pero ahora hay que irse a los centros de decisión y presionar en los centros de decisión y decirle al máximo primero a la ministra después a quien corresponde presidente y al presidente finalmente decirle no es que esta vez por aquí no pasamos es que por aquí no pasamos pero es que estamos muy acostumbrados Manolo que la provincia de Jaén que es la que más votos socialistas da relativamente en España la que más consejeros siempre tuvo de la Junta de Andalucía la que más ministros bueno sí menos ministros menos menos pero ha tenido muchos ministros muchos hombre y ha tenido presidente bueno ha tenido a Morán ha tenido a Bollet ha tenido a Cristóbal ha tenido a la secretaria Margarita a la que está ahora de presidenta del Consejo de Estado en fin ha tenido gente muy importante a lo que vamos y Jaén hombre ha estado tanto en diputación como en ayuntamiento como en la Junta ha tenido muchos años y yo creo que eso esa presión que hubiéramos hecho ahora en Moncloa en Moncloa yo creo que hubiera hubiera sido un punto muy importante pero claro ahora que hacemos ahora a posteriori a posteriori hacemos las manifestaciones las caceroladas las protestas y lloramos encima de la mesa otra vez que otra vez otra vez iba a decir una cosa que no debía decir pero otra vez nos han fastidiado otra vez nos han fastidiado entonces marcha atrás pues no lo sé yo creo que marcha atrás va a ser complicado pero en fin estaremos estaremos en las caceroladas y estaremos en las manifestaciones estaremos donde nos falta hablando de la clase política jienense de los últimos 30 años a los que tú hacías alusión porque aquí parece que cuando se dice la vicepresidenta primera ha ayudado y ella misma reconoce hombre pues agradezco la sensibilidad del presidente del gobierno porque cuando le planteamos la necesidad que tenía Córdoba de este proyecto fue sensible da la impresión de que Jaén independientemente de signos haces bien en subrayar que el PSOE es el que más ha ganado elecciones también el Partido Popular en elecciones generales ha empatado a representación con el PSOE que parecíamos que eso marcaba un punto de inflexión definitivo y ahora hemos vuelto digo desde la perspectiva del PP para atrás actualmente tres congresistas del PSOE uno del PP uno de Vox digo a Jaén le ha faltado a estos 30 40 últimos años peso específico en Madrid donde realmente se toman las decisiones vamos a ver yo creo que no hace falta sinceramente te lo digo y mira que yo he sido uno de los afectados políticamente porque vamos yo y mi partido quiero decir que el hecho de que vengan personas que o tienen vinculación con la provincia o en realidad no están en la provincia o no viven en la provincia bueno yo creo que esa gente que viene a la provincia de Jaén bien porque han nacido aquí o bien porque tienen vinculaciones familiares o bien por lo que sea o porque políticamente lo han mandado aquí sin otra vinculación yo creo que al final se implican en Jaén y si de verdad tienen peso específico en el gobierno si es que está el gobierno quizás no lo tengan tanto como un nativo es posible ¿por qué? porque a lo mejor no vive no siente las cosas que tú sientes a lo mejor no cogen un coche todas las semanas para ir al resto de la provincia o a lo mejor no entienden no hablan con las personas pues esas personas rurales de los pueblos que conocemos mucha gente y vemos sus necesidades tanto económicas como sanitarias como de transporte etcétera etcétera digo yo después de tantos planes Jaén después de tanta supuesta discriminación positiva han pasado 40 años de democracia una generación entera de políticos muy representativos muy luchadores incansables como es tu caso ¿pueden considerarse en este momento fracasados en su intento de sacar a Jaén del ostracismo? mi reflexión personal es que cuando yo no sé si acertada o no pero cuando yo entré en política mi objetivo fue participar en la organización de una gran fuerza política que fuese capaz de gobernar España y ese objetivo lo he conseguido es decir yo participé en una fuerza política como era Alianza Popular con 12.000 votos en la provincia de Jaén sin ninguna representación parlamentaria ni ninguna representación municipal y como tú bien has dicho antes hemos llegado a ganar las elecciones generales las elecciones autonómicas las elecciones en Jaén municipales y en muchos pueblos de la provincia yo con eso pues hubiera cubierto mi aspiración política y mi aspiración política siempre fue el parlamento la actividad legislativa y el partido es decir mi actividad siempre ha sido partido político porque siempre creí que había que formar una fuerza política de centro derecha que estaba dividida y que hombre afortunadamente bajo el tiempo que yo estuve tanto en Andalucía como en Jaén conseguimos hacer una unión del centro derecha importante que ha dado unos efectos a nivel nacional también y que ahora pues desgraciadamente pues ya no está esa unión del centro derecha que habrá que intentarlo y lo tendrán que intentar otras personas y los que estamos pues en la medida que todavía podamos los años que aquí nos permitan estar pero lo que te decía es que mi aspiración siempre fue el partido y el parlamento nunca pensé en la administración y nunca pensé en la administración porque venía de la administración y como de formación es decir yo era funcionario yo había sacado mis oposiciones de la intervención de la seguridad social yo venía de la administración entonces ya la administración no me llamaba la atención entonces nunca he aspirado a tener un cargo político ni de secretario de Estado ni de ministro ni de director general ni de secretario general técnico pues no porque yo en la administración estaba en el máximo nivel y entonces políticamente no me interesaba vamos no me gustaba más el parlamento quizás ahora a todo pasado en la pregunta que me has hecho pues te diga pues mira me he equivocado a lo mejor a lo mejor debía de haber estado unos años en el parlamento y luego haberme dedicado a la administración que hubiera hecho cosas por Jaén ¿por qué? pues porque en el parlamento tú puedes hacer preguntas puedes llevar proposiciones no de ley puedes influir en los presupuestos en una enmienda pero al final eso es pecata minuta pecata minuta porque el que tiene la decisión es el que se sienta en el gobierno bien de secretario bien de secretario general técnico bien de secretario de Estado bien de ministro ahí sí tomaste una decisión y aquí se ha comprobado aquí se ha comprobado que Carmen Calvo que ha estado en el parlamento andaluz que ha estado en el parlamento nacional que ha estado pues nunca se ha destacado por nada y ahora ella misma reconoce porque la acabas de decir ella misma reconoce hombre que cierta sensibilidad al presidente cuando le dijimos lo de Córdoba pues porque fue la de Córdoba la que se acercó entonces a todo lo pasado te digo pues mira en el 50% me he equivocado he aceptado en el 50% pero me he equivocado porque hombre a lo mejor ahora aquí con el paso del tiempo podría decirte pues mira yo he sido también uno de los políticos que he estado gobernando y no he podido traer nada para Jaén mea culpa pero no ha sido el caso no ha sido el caso yo siempre lo he hecho desde el parlamento pero sí la verdad es que hemos tenido muy buenos políticos en Jaén muy buenos ministros muy buenos ministros desde el Andelino a la Villa a todos los que hemos nombrado y lo cierto y verdad que hoy pues está Jaén peor que estaba sinceramente hombre mejor entiéndeme hemos arreglado algunas carreteras económicamente la provincia está un poco mejor porque nuestros agricultores gracias a nuestros agricultores que han hecho un esfuerzo de inversión un esfuerzo de infraestructura gracias a ellos estamos defendiendo nuestro producto y marcando tendencias en el mundo pero nada más que ellos nada más que ellos luego los políticos metámoslo a todos unos más que otros porque ha habido unos que han gobernado más tiempo que otros pero no han estado a la altura de las circunstancias con nuestra provincia no se han sentado a dar un puñetazo encima de la mesa a decir señores Jaén hay que equilibrarlo territorialmente que no está es que no está y Jaén no es no quiero con esto desmerecer ninguna capital española pero Jaén no es del centro no es de Castilla-La Mancha no es de Castilla-León no son que no tengan futuro no Jaén está en Andalucía en Andalucía que es una de las de las regiones con más futuro económico y de hecho se está demostrando y por tanto Jaén tiene un sitio que es privilegiado que ha sido centro y núcleo del ferrocarril que lo hemos perdido y que ha sido y que podría ser un gran núcleo de alternativas a la playa y al sol porque tenemos otras cosas que ofertar tanto cultural como geográficamente hombre y es una lástima es una lástima que nos hayan dado pues una puñala de este tipo porque es que además estábamos todos ilusionados y yo creo que estábamos casi todos convencidos que nos lo daban es decir que yo creo que creo que ha sido el error creo que ha sido el error de los políticos que están ahora que con las fotos se han conformado bueno esto nos lo dan no ya está la foto hecha ya estamos todos juntos vagámonos al que al que manda al que toma las decisiones al que controla la fiscalía y al que controla el gobierno al que controla todo eso se llama Sanchez a ese al que había que ido a ver a decirle oye ten sensibilidad con Jaén que Jaén lo necesite y Jaén lo merece y yo recuerdo el último mitin que dio Sánchez ahí en en el palacio de congreso que tenemos en Ifeja recuerda las palabras que dijo seré sensible con Jaén si llego a ser presidente del gobierno vamos a tirar de marote pues ha sido muy poco sensible ahora yo me pregunto ¿ha llegado eso al señor Sánchez? ¿el señor Sánchez sabe que estaba Jaén y que estaba Toledo? o se ha quedado nada más que en la diputación en el ayuntamiento y al ministro de turno o a los diputados de turno para que le llegue el mensaje a Madrid eso es lo que yo quisiera saber y yo te voy a decir una cosa para terminar y no quería decirlo pero lo voy a decir se piden caceroladas se piden trastoradas se piden manifestaciones ¿quién va a pedir la dimisión de los dirigentes de Jaén? o nadie va a pedir aquí responsabilidades políticas al presidente de la diputación y al alcalde de Jaén o estos se van a ir de rositas con una manifestación que ni siquiera convocan ellos que convoca una plataforma ciudadana ¿ves? porque esto es lo que pasa que si cuando suceden las cosas no le pedimos responsabilidades a los políticos que mandan la gente pues no visualiza el problema ellos se van de rositas Jaén se ha quedado sin nada y volverán a votar al partido socialista dentro de cuatro años en masa y aquí no ha pasado nada ya pasó con Santana Linares y se perdió y no pasó nada desgraciadamente sí pasó claro los ciudadanos que lo pagaron se perdió el polvorín tampoco pasó nada salvo las familias que se fueron llorando de Jaén porque fue un problema para ellos tener que trasladar y comprarse pisos nuevos en otras ciudades y de nuevo iniciar su vida en otro sitio ahora se ha perdido esto bueno pues ya está ahí sigue el alcalde de Jaén sin dar explicaciones sí una carta pero la carta ya sabes tú lo que va a pasar con la carta ya veremos la contestación que le da el señor Sánchez a la carta porque será una carta pública la que le explique aunque luego lo llame por teléfono y no nos enteremos personalmente de lo que le diga pero vamos a ver la carta que manda el señor Sánchez al señor alcalde de Jaén y el presidente de la diputación y te digo una cosa Manuel y con esto porque no me quiero alargar ni nada más voy a poner voy a dejarlo encima de la mesa el partido socialista de Andalucía tiene un congreso de renovación y como tú bien sabes porque eres un político informado además digo un político perdón un periodista informado tú sabes que las aguas se están moviendo y a Susana Díaz la quieren quitar ahí hay un un ariete que por cierto escribió el otro día un tuit muy significativo que se llama don Felipe Sicilia diputado por Jaén del partido socialista que puso un tuit muy significativo no os preocupéis vino a decir no me lo sé textualmente no os preocupéis que dentro de poco tiempo Jaén si hace lo que tiene que hacer va a tener una recompensa no será que nos queremos cargar a Susana Díaz para poner algún tapado y para castigar a Jaén porque Jaén apoya o ha estado apoyando a Susana Díaz es una reflexión en voz alta que dejo encima de la mesa y que a lo mejor nos han dado una patada en el trasero a los gimnenses y a la ciudad para que se pongan en marcha aquellos de que se mueven no salen la foto simplemente lo dejo ahí veremos qué pasa en el Congreso Socialista de Andalucía y entonces si eres tan amable de invitarme de nuevo podremos hablar del tema lo haremos siempre es un placer contar con tu experiencia y con tus sabias reflexiones en todo caso ese mensaje que se atribuía a Felipe Sicilia después fue desmentido fue retirado y desmentido decían que era de su plataforma luego decían que era un fake en fin no lo ha confirmado porque tampoco se ha prodigado mucho está en una situación comprometida ciertamente Felipe Sicilia tan cerca del poder en el grupo parlamentario del PSOE y en una situación tan comprometida evidentemente hay muchos focos que miran hacia ese grupo parlamentario del PSOE en Jaén qué ha hecho qué ha dejado de hacer para que Jaén haya salido tan mal parada de este proceso de selección Gavino Puche muchísimas gracias cuídate mucho y hasta muy pronto muchas gracias a tu disposición siempre trataré cuidarme tú también te ves muy bien y que bueno pues aquí estamos para lo que necesites encantado de estar con vosotros un placer buenas noches adiós buenas noches la pandemia la pandemia remarcó el imperio de Doña Cuaresma frente a Don Carnal pero el carnaval tiene unas fechas y una legión de seguidores que se resiste a claudicar pese a todas las plagas bíblicas la crítica mordaz la alegre sátira que pone de vuelta y media nuestra actualidad tantas veces triste realidad con toda su gracia en formato digital virtual por exigencias estrictas de esa cruda realidad la chirigota del Quero el Quero de Úbeda el de yo soy tu padre hoy la chirigota de los Ocupas con el paso doble de medida realizado allá por el mes de abril pasado sin saber realmente qué consecuencias tendría el dichoso bichito la virtud y la virtualidad del Zoom agradecimiento especial a Matías Lechuga por el montaje paso doble de medida los pasados carnavales música de Miguel Ángel Yul Segura y letra de Joaquín Quero Suárez viva el carnaval muera la muerte hasta la semana que viene besos cuidaos mucho adiós los pasados carnavales los BDS decretaron aquí un estado de alarma porque unos sinvergüenza que venían de Baeza al concurso presentaban que si el OCHIO fue inventado aquí la verdad no tiene gracia si nos presentamos lo venense ya te digo yo a ti que esa gente no va a nada y aquí me tiene otra vez con este miyuz traidor hoy vengo pa juntariarte y ocupar tu corazón mis manos no lavaré ya te digo yo que no porque es lo que a mi me mata el agua y el jabón si tú eres para mí mi ingreso mi mi movista el que extiende esta pandemia del veneno de mi pena si tengo que descansar el virus me hizo pensar no puedo dejarte a morra y en cuarentena y es que a llegar al perrero no sé qué pasa como otros yo no puedo quedarme en casa quedarme en casa quedarme en casa con la colaboración institucional de la Diputación Provincial de Jaén de la Diputación Provincial Provincial de la Diputación Provincial saying Gracias.